Si hay un jugador táctico que le pega muy fuerte y que encima defiende increíble, ese es Pablo Lima. Este año su pala es la Dropshot Cañón, una pala de 340 euros. ¿Vale la pena y la quieres conseguir gratis? ¿O lo que más te importa en una pala de pala? En plan, la forma, la goma, el color, no sé, lo más importante para ti. Bueno, el formato creo que es importante porque llevo mucho tiempo jugando con este formato y cambiar por una paleta redonda me iba a costar mucho, entonces les pedí que el formato sea este. Y creo que, bueno, para mí y para la gran mayoría de la gente es importante el punto dulce de la pala, que sea lo más amplio posible porque los jugadores profesionales no le pegan todo el tiempo con el centro y el jugador amateur creo que tampoco. Entonces, que tenga un punto dulce muy amplio creo que hace con que la pala sea mejor que una pala que tenga el punto dulce más pequeñito. ¿En qué has colaborado en el desarrollo de la pala? Bueno, el nombre todo yo no hice nada, eso lo han decidido ellos, me han propuesto y me apareció bien. Yo pedí cómo quería la pala, quiero que el balance sea así, que no sea una pala muy dura, pero tampoco una pala que se ablande demasiado con el calor y la verdad que han hecho una pala muy buena, estoy muy contento, muy muy contento porque me he adaptado, desde el primer día que he jugado con la pala me he adaptado a la perfección. Es difícil después de jugar tantos años con una marca cambiar, cuesta, pero bueno, yo desde el primer día me hice con la pala muy rápido. ¿En qué faceta del juego, en qué golpe dices, qué cómodo me siento con esta? Creo que, como te he dicho, esa pala tiene el punto dulce muy amplio, entonces para pegar remates a la reja, que es un tiro que me gusta mucho, y todos los tiros de bloqueo es una pala que ayuda mucho, porque a veces si la pala no es del todo buena, cuando bloqueas la bola se queda pegada, y esta pala puedes bloquear y la punta, lo que es la parte de arriba, despide muy bien, que por el ganas de jugar golpea mucho con la parte de arriba de la paleta, entonces eso me ayuda. Antes de empezar con mis sensaciones, ¿qué tal si todo el mundo se suscribe para convencer a Dropsoft de hacer un sorteito de mínimo un par de palitas solo en YouTube para suscriptores? Antes de seguir escuchando a Pablo Lima voy a comentar algunas sensaciones en las cuales coincido con la opinión de Lima y en otras en las que no coincido. Estoy muy de acuerdo en que pese a que es una pala que tiende a ser diamante y se aleja a ser redonda, es una pala súper mega manejable. No te sientes incómodo moviéndola en defensa, en voleas o en bandejas, ya que realmente se mueve muy fácil. Y por otro lado, que también estoy de acuerdo con Pablo Lima, es el increíble punto dulce de la Dropsoft Canyon Pro en este caso. Las cosas como son y es que le pegues con lo que le pegues, la bola sale de la pala y eso es una de las cosas que me comentaba Pablo Lima que en el pasado con otras palas que ha tenido, cuando le pegaba con la parte superior de la cara de la pala, especialmente en los remates por tres o en los remates a la reja, la bola no salía apenas. Y eso es algo que con la nueva Dropsoft que tiene Pablo Lima lo han solucionado. Sin embargo, y aquí puede haber polémica, lo del tacto intermedio... En la entrevista que veis de Pablo Lima, al ser en pretemporada en el pasado mes de febrero, él utilizaba la Canyon Soft, no la Pro, que es la que incorpora una goma más blanda, ya que al ser invierno, si encima le das una pala dura, no mueve la bola ni para atrás. Y como yo he probado la Canyon Pro, me imaginaba que tenía que ser tirando a dura, ya que ya tienes la versión Soft, pero si escucháis atentamente, el sonido ya lo revela todo. Yo para nada soy el típico que le gustan las palas duras, de hecho yo suelo jugar con palas intermedias tirando a blandas, pero teniendo en cuenta que esta es la Canyon Pro, sí que se me hace demasiado blanda y no me imagino cómo puede ser la Soft. Y es respecto a esta característica donde más incómodo me he sentido utilizando la Drop Shot. Y es que en esas típicas voleas donde tienes que bloquear más que golpear, la bola se me descontrolaba. La bola está claro que sale porque tiene un punto dulce amplísimo, pero en determinados golpes a mí por lo menos me costaba manejarla. Para aquellos que pensabais que a Pablo Lima le encantaban las palas, cuanto más duras mejor, escuchad lo que dice. ¿Con cuántos sobre grips juegas, Pablo? No, con uno. ¿Dejas el de fábrica? Claro, ese que viene original, ¿no? Y pongo uno por encima y nada más. No, tengo en la mano normalista tampoco. ¿Con qué peso? Esa pala pesa 370, 375 y tiene el peso más en la punta. Bueno, por el formato también, ¿no? Pero ya un poquito más el peso en la punta. Es una pala que está muy bien para los remates y todo, y aceleración, coge mucha aceleración porque el peso está arriba. ¿Tenías fama, por lo menos en los jugadores amateur, de que te gustan las palas súper duras? Súper duras. No, nunca he jugado con palas muy duras. No, 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 no. Jamás, jamás, jamás. Siempre no me gusta la intermedia, ni muy dura ni blanda. No, 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 no. Hay jugadores que sí que juegan con las palas súper duras. Pero a mí no me gusta el tacto de la bola. Creo que se pierde un poco el tacto de la pelota y no me siento bien. Pablo, si yo me compro esa, ¿va a ser la misma con la que juegas tú? ¿O le cambias una capa más de carbono? ¿O la bomba es un poquito más dura? ¿O es la misma? No, esa es exactamente la misma que se va a vender para la gente que quiere comprar. Creo que casi siempre usé la misma muy eventualmente. He usado una pala que no fuera la que se vendiera. O sea, ¿siempre has jugado con palas? Casi siempre, sí. Alguna época que no me he adaptado, he pedido un poco especial, pero muy pocos años. De todos los años que he jugado, a lo mejor han sido dos años. Porque realmente no podía jugar con la pala de serie. Pero esta es exactamente igual. Yo creo que hoy en día la mayoría de los jugadores usan las palas que es igual porque las palas son muy buenas. Entonces no hace falta. Antes había un poco, ¿no? Que a unos me gustaban las palas de Argentina, a otros de China. A los juegos cuando se empezó a ser. Pero ahora las palas son todas buenas. ¿El rugoso lo notas mucho? ¿Te gusta? ¿Lo mejorarías o lo quitarías? A mí me gusta. Creo que sostiene más lo que es la pelota en la paleta para dar efectos. Yo creo que viene bien. La verdad que hace tanto tiempo que se hace lo del rugoso que no sé si... No sé cómo se le juega con unas palas que no sé si... Pero yo sí creo que está bien, que ayuda. Que ayuda luego. El que juega tiene que ayudar también, ¿no? Porque si no le das bien aunque tenga jugoso y una pala espectacular, no... Eso solo no va. Pero yo creo que está bien. A mí me gusta eso del jugoso que... Porque a veces se juega en sitios de humedad. Entonces la bola se pone un poco más pesada. La pala se pone un poco más húmeda. Y igual, claro, eso te asoció un poco más la pelota. Bueno, con lo que acabáis de ver, desmentimos de una vez por todas de que a Pablo Lima le encantan los tablones de madera para jugar al pádel. Pero la última cosa en la que no estoy de acuerdo con Pablo Lima es en el tema del rugoso. Y es que el rugoso que incorpora la Canyon Pro es en tipo calca, que son los que nunca se van, pero los que menos efectividad tienen. Y esa efectividad para mí es tan baja que prácticamente no lo noto nada. Pero eso no significa que no seas capaz de darle efecto a la bola con la Canyon Pro, ya que si os fijáis en los agujeros son un tanto especial. Para mí lo especial de los agujeros viene en primer lugar que son bastantes. Y en segundo lugar que son bastante grandes, es decir, están al límite prácticamente del máximo diámetro que está permitido por las normas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que tradicionalmente, y es una realidad, el efecto a la bola se lo dan los agujeros. Por lo tanto, en este caso con la Dropshot Canyon, esa falta de rugoso efectivo desde mi punto de vista se suplementa con los agujeros que han diseñado. Un pequeño reto para aquellos que seáis amantes de las palas, ¿sois capaces de decirme cuántos agujeros tiene la Dropshot Canyon? Un aspecto que me ha encantado de la pala es la muñequera, que suelen incorporar los modelos de más alta gama de prácticamente todas las marcas, pero que realmente es la muñequera de más calidad que he tocado yo. Y como resumen de mis sensaciones en pista, un poco lo que os comentaba antes. La bola es cierto lo que comenta Palolima y es que se nota una barbaridad en la pala y eso para mí es un punto súper positivo. Otro punto súper positivo es el amplísimo punto dulce que tiene la pala, ya que sientes la bola, sientes cómo sale de la pala y tienes una sensación de control muy buena. Pero esa sensación de control tan buena se ve reducida un poquito en bolas que tienes que bloquear por esa salida de bola excesiva que os comentaba antes. Yo no soy Hulk y no soy capaz de rematar muy muy fuerte, por lo tanto mis remates con esta pala sí que salen muy bien, pero creo que para alguien que le pegue muy 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 fuerte a la bola, esta pala quizá es algo contraproducente. Me encantaría saber cuál es tu opinión sobre la pala de Pablo Lima y recuerda suscribirte para convencer a Don Dropshot para hacer un sorteito en directo en YouTube solo para suscriptores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.